Contento con cómo ha quedado, creo que es una obra interesante con una gran cantidad de metros cubiertos de actuación por parte de la Secretaría de Obras Públicas y que va a ser, te diría, una de las mejores, por lo menos, de Buenos Aires a Tranquilauca. Si bien esto es una obra muy importante o muy linda desde el punto de vista arquitetónico, yo siempre digo que si a mí me da a elegir una obra como emblemática de esta administración es la ampliación urbana, en la ampliación urbana donde estamos invirtiendo cifras muchísimo más superiores a estas, si vos tenés en cuenta que desagües pluviales que es lo que estamos realizando ahora solamente de caños, tenemos casi 3 millones y medio de pesos más la mano de obra, a eso le debemos agregar el cordón cuneta de todas las calles, le debemos agregar la red de agua corriente, la red de cloacas, yo creo que es una obra emblemática que no está pensada para las elecciones del 2013 o la del 2015, sino que está pensado para que las que nos sigan a nosotros, son obras que están pensadas para 20 o 30 años y que van a permitir el crecimiento armónico de la sociedad. En el hospital hay dos etapas, la primera de 800 metros cuadrados, que es la obra de 20 consultorios externos y pegado a los consultorios externos, la parte alta, estamos realizando una obra, una actuación de 400 metros cuadrados donde van a ir los futuros, van a ir todo lo que sea laboratorios del hospital y estamos también empezando en este mes, lo posible antes del fin de mes, las reformas para instalar la unidad coronaria, el servicio coronario, que es también, si lo logramos realizar va a ser uno de los pocos que existen en el interior de la provincia. Esta es una obra, bueno, para varios gobiernos seguramente. Es para varios gobiernos y además le vamos a dejar urbanizado cerca de mil terrenos a lo que le debemos agregar que tenemos 80 hectáreas compradas por el municipio para futuras urbanizaciones, o sea que creo que es más que importante, no solo importante y que deben comprender todas las fuerzas políticas porque en algún momento les puede tocar gobernar, que van a tener resuelto un problema muy importantísimo que es de la tierra para futuras construcciones, para futuros planes de gobiernos exisales, gobiernos nacionales, planes de viviendas provinciales o nacionales, van a tener la posibilidad de por lo menos contar tierra. Acá no nos podemos olvidar que el plan federal 1 se perdió porque entre en qué lado que no había terreno para hacer casas, el municipio no contaba con terreno para hacer casas, así que con la tranquilidad, como te dije anteriormente, de dejar mil terrenos, de dejar 80 hectáreas para urbanizar, compradas y pagadas por el municipio, así que, y continuamos en esto, algunos pensarán que la única manera de que van a trabajar en este proyecto nacional y provincial es enviándole fondos, nosotros a pesar de que no nos mandan fondos vamos a seguir trabajando porque estamos convencidos de que este proyecto nacional y provincial es el que ha favorecido a la gente, el que ha traído inclusión, el que ha traído desarrollo industrial, el que ha traído en definitiva una transformación de lo que venía siendo la Argentina hasta el 2003. Con fondos o sin fondos vamos a seguir trabajando por lo mismo.